de la ciudad de México. Caen en retén, dos mujeres y un hombre asaltaron una combi en Ecatepec, en el Estado de México, con lujo de violencia, someten a los pasajeros. El sujeto golpea con una pistola a un joven, mientras ellas agreden a una usuaria con un picayelos. Tras el atraque, el atraco, perdón, piden al chofer que se detenga para escapar. Sin embargo, no se percataron que en ese punto, en ese preciso punto, había un retén de la policía. Todos, todos fueron detenidos. Hoy es 4 de abril y esta es la imagen del día, aquí en Imagen Noticias. ¿Le tiraron? Le picaron así. Las mujeres fueron las que picaron a ella. ¿Perminas van a tocar en la jugada? ¡Madre! ¡Lurita, vamos a ver, vamos a ver! Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 pm. Participa en Imagen Televisión.